Muy buenos días amigos de Rancho Aguasarca. Ven, Silvestre, estamos aquí con los potros. Vamos a hablar el día de hoy de un... aprofundar un tema que compartimos hace tiempo que tiene que ver con la alimentación del pasto. Una práctica que hicimos aquí en Aguasarca, que iniciamos, es dar el pasto a libre acceso. Encontrando nosotros una gran cantidad de beneficios. Y en nuestro andar, nuestro maestro Pablo Rojas nos compartió el aprendizaje del Slow Feeder o alentezador de alimento. Es una tina... ¿Cuál, Silvestre? ¿Cuál vas a llenar? ¿Esta de acá? Es una tina que pueden comprar en cualquier lugar y que tiene un sistema que en la tapadera es una reja. Silvestre, todas las mañanas llena la tina, como nos lo va a mostrar el día de hoy. Todos los días viene a tirar los pasojos que llegaron a echar ahí, se limpia y trae la paca. Nosotros usamos bermuda, pero la paca, el pasto es el mejor pasto que puedas encontrar cerca de tu región o el que puedas localizar y que tenga mayor valor nutricional. Esta rejilla es una varilla de tres octavos con divisiones, los cuadros miden siete por siete centímetros. La varilla se llena. A ver, Silvestre, platícanos. ¿Qué haces todas las mañanas? Llego, le doy una limpiada a los pasojos, le removo el pasto que quedó, porque muchas veces como le echan ahí tierra y está un poco húmedo el pasojo, hay que sacarle lo malo. A ver, pero la mirada acá, Silvestre. Y rellenarle todos los días. Todo el día tiene que estar la tina llena. Ok. Como aquí ya tengo dos tinas, porque hay un líder. Ok. ¿Y qué hace el líder? Pelea a este que es el más noble. Ajá. Lo apartaba, entonces yo pensé ponerle otra tina y dije, no, para que coman. Ok. Con esto que nos dice Silvestre, aplicamos el dicho que al ojo del amo engorda el caballo. ¿Qué es esto? No nada más es ponerlo e irnos, es ponerlo y estar observando el comportamiento de los caballos. Ok. En Aguasarca, el 100% de los caballos comen pasto libre acceso. Ok, Silvestre, nos han dicho que si esta rejilla no le rompe los dins a los caballos. Y déjalo. Quiero que vean. Nos pidieron ayer un video de que ellos vean cómo el caballo se alimenta. Hazte un paso para atrás, Silvestre, para que ellos lleguen a alimentarse. Ven, aquí está Ranchero. Bellísimo potro, hijo de Auditor. Campeón de España y nieto de Jalapeño. A ver, ven, Silvestre, acá ponte por la rama. Digo, por la reja. Vean, aquí está el potro. ¿Qué les dirías a las personas que tienen duda? Un paso hacia atrás para que se acerque el caballo. Silvestre, ¿qué dirías a las personas que tienen duda respecto a que si el caballo no se rompe los dientes aquí en la rejilla? Eso no puede pasar porque el caballo, si miran, el caballo con la pura feta está agarrando el paso y lo va sacando jugablemente. No llega y se agarra como si se fuera a quedar a matar, ¿no? El caballo es muy inteligente. Claro, o sea, lo que dice Silvestre es que él con los labios está sacando lo que necesita y esto es un alentizador de alimento. Lo que hace alentizar y dosificar durante 24 horas la cantidad de alimento que Silvestre da. Y hemos notado que mejora, la condición corporal de los caballos mejora al comer pocas veces, digo, pero en poca cantidad durante todo el día. Silvestre, ¿algo más que quisieras decir respecto aquí al Slow Feeder? ¿Hasta para acá? Les recomiendo 100% que usen este método que hemos iniciado nosotros porque nos ha dado muy buenos resultados. ¿Y por qué recomiendas que lo usen? Porque hemos visto las mejorías en los caballos que están más gordos, más sanos, 100%. Ok, y amigos, el caballo nació para comer en libertad en pradera, pasto. Y el caballo dura en libertad, come, dura 16 horas en promedio el día de estar comiendo. Come poco y va comiendo lo que necesita. Alguien preguntaba que si no le provoca esto cólicos o ciertas enfermedades. No, al contrario, esto es lo que nos ha ayudado a prácticamente eliminar, bueno, ya tenemos ya dos años que no tenemos aquí ningún cólico desde que implementamos la alimentación a base de pasto. Pues amigos, Silvestre, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias y que tengas muy buen día, Silvestre. Y pues esto es lo del Slow Feeder. Cualquier duda, ahí por inbox. Y vean, vean los potros allá, los potros de destete, como están esperando con ansia el pasto. Pues amigos, apasionados del caballo español e interesados en mejorar la calidad de vida de sus caballos. Compartimos nosotros las experiencias de lo que nos ha funcionado. Y pues nada, gracias a todos y que tengan un maravilloso día.